Bien, a ver, vamos con el siguiente ejercicio, a ver queridos estudiantes, en este caso el 2 se comparte. A ver, aquí sería 2 a la n por 2 elevado al exponente 3, más 2 a la n por 2 elevado al exponente 2, más 2 a la n, ¿correcto? Aquí abajo tenemos también 9 por 2 elevado al exponente n, más 2 elevado al exponente n por 2 al cuadrado, ¿correcto? Bien, vamos a extraer el que es igual, en todo caso observamos que este es igual aquí también, entonces 2 a la n es igual, ¿ok? Aquí también es igual y es igual, eso que es igual vamos a extraer tanto arriba y también abajo, ¿correcto? A ver, entonces aquí nos va a quedar de esta manera, vamos a mover aquí y lógicamente aquí tiene que abrir paréntesis, ¿ok? Vamos a ver entonces, a ver, bien, ¿qué significa? Les iba mencionando que aquí va a salir 2n afuera y 2n afuera, porque son iguales. Aquí está quedando 2 al cubo más 2 al cuadrado más 1, porque ahí se queda el 1, ¿ok? Aquí va a quedar 9 más 2 a la cuarta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con 2 a la n arriba y 2 a la n abajo? Se eliminan, se eliminan, desaparecen, ¿ok? Ya no están, entonces aquí vamos a continuar, vamos a continuar, ¿correcto? A ver, mucha atención este muchachos, vamos a continuar, a ver, vamos a ver por aquí, listo, ya, ¿qué es lo que está quedando? Mucha atención queridos muchachos, aquí está quedando 2 al cubo que sería igual a 8, 2 al cuadrado que es 4 más 1, ¿correcto? Abajo está quedando 9 más 2 a la cuarta, 16, ¿ok? A ver, un ratito muchachos. Ajá, aquí hay un pequeño error, vamos a corregir, en este caso no es 4, es 2, ¿ok? Me emocioné y me he equivocado, aquí es 2, aquí es 2. ¿De dónde sacas, profesor? Este, este 2 de acá estoy hablando, ¿ve? Este 2 de aquí, ¿ok? Ahora sí, entonces ahí sería 4, muy bien. Arriba sumamos sería 13, abajo sumamos sería 13. En este caso está quedando 13 entre 13, ¿ya? Y eso es igual a 1, eso es igual a 1. Muy bien, respuesta a esta pregunta. ¡Gracias!